Con sus colales, con sus colales Rosa es una de zapata, rosa es una de zapata Rosa me lobo, dime que tal, rosa me lobo, dime que tal Rosa no quiere caer en flores, respira el ciervo para los colores Rosa hoy no va a rosa, rosa hoy no va a rosa Rosa es una de zapata, rosa es una de zapata Rosa me lobo, dime que tal, rosa me lobo, dime que tal Rosa no quiere caer en flores, respira el ciervo para los colores Rosa con sus colales, con sus colales Rosa es una de zapata, rosa es una de zapata Rosa me lobo, dime que tal, rosa me lobo, dime que tal Rosa no quiere caer en flores, respira el ciervo para los colores Rosa, hoy lo va a rozar Rosa, hoy lo va a rozar Rosa es una de zapata Rosa es una de zapata Rosa me lo voy, dime qué tal Rosa me lo voy, dime qué tal Rosa no quiere cárner en flores Prefeger天 no pa' los dolores Rosa con su colá Rosa es una de zapata Rosa es una de zapata Rosa me lo voy, dime qué tal Rosa, malo, dime qué tal Rosa, no quiere caer en flores Prefiere que el debo pa' los dolores Rosa, hoy lo va a rosar Rosa, hoy lo va a rosar Rosa, una de zapata Rosa, una de zapata Rosa, malo, dime qué tal Rosa, malo, dime qué tal Rosa, no quiere caer en flores Prefiere que el debo pa' los dolores Rosa, vino con sus colales Con sus colales Rosa es una de zapata Rosa es una de zapata Rosa me lobo, dime qué tal Rosa me lobo, dime qué tal Rosa no quiere caer en flores Prefiera y te llevo pa' los dolores Rosa, hoy no va a rosar Rosa, hoy no va a rosar Rosa es una de zapata Rosa es una de zapata Rosa me lobo, dime qué tal Rosa me lobo, dime qué tal Rosa no quiere caer en flores Prefieres llevar pa' los dolores Rosa